Pero yo tengo la confianza de que el proyecto va para adelante, no puede no ir, no hay otra alternativa ni para Jalisco ni para el Guanajuato. ¿A Jalisco lo ven con el mismo ánimo, secretario? Sí, totalmente. El gobierno de Jalisco ha sido muy claro y estamos en la misma línea porque tenemos la misma necesidad.